La Cooperativa Agroindustrial y de Comercialización del Bambú de la Región Brunca promueve este cultivo y por ello varias instituciones públicas se encuentran apoyando este proceso, sobre todo el Ministerio de Planificación. Como parte del proceso comenzaron los estudios de mercado para definir el proceso de producción. Hace cuatro años se formó Bambucop, que lucha para que pronto se trabaje más el cultivo como una alternativa de desarrollo. Con esos estudios precisamente se definirá el rumbo a seguir y esperan que en julio ya estén listos. Se están terminando los estudios de mercado que se iniciaron, financiados por Infocop y que va a realizar, va a terminar la UCR, la Universidad de Costa Rica. Tenemos asesorías ahí de un experto en marketing alemán, George Stahlburger, y todo va bien. Definitivamente tenemos la recomendación de George Stahlburger es de que el estudio debe enfocarse en si funciona o no, debe enfocarse no en si funciona o no, sino cómo funciona, que es diferente, ¿verdad? Con esos estudios se pretende contar con una planta procesadora para darle un valor agregado, con el fin de establecer procesos de industrialización para la transformación y comercialización de la materia prima. Dado las posibilidades del bambú, su versatilidad, sus tantos usos, sus condiciones de bienestar ambiental, social y económico, entonces tenemos que enfocarlo en cómo funciona, cómo hacer que funcione esto, ¿verdad? Entonces, hacia eso va direccionado el estudio, ¿verdad? Y también, obviamente, va enfocado en el producto que es la madera comprimida de bambú, como materia prima para múltiples usos. Entonces, estamos en esa etapa, ¿verdad? Finalizando los estudios. Posteriormente vendrán los financiamientos para instalar una planta industrial. El bambú, afirman en la cooperativa, son alternativas importantes. Tanto así que semanas atrás el gobierno inauguró dos obras en Puerto Jiménez que fueron hechas con bambú, por lo que consideran que eso permitirá ubicar más el cultivo como un producto para este tipo de obras. Una escuela en carácter de Osa y un centro ecocultural en los brazos de Río Tigre de Osa también han sido las dos primeras obras públicas que se hacen con bambú. Y como decía Roger Montero, verdaderamente esto ha hecho bulla en todo el país, ¿verdad? Porque son las dos obras, las primeras dos obras públicas y han quedado muy bonitas. Además, se ve que el bambú cumple una función ahí, es un nicho de mercado para el bambú también. Son lugares que se van a dedicar al turismo, el turismo es el potencial de esos lugares. Y entonces el bambú está como insertándose en una de las necesidades de los lugares específicamente, ¿verdad? En Bambú Cup también hablaron que en la zona están motivando a la siembra del bambú guadua, que se puede ofrecer como una alternativa multifuncional en el campo agrícola, económico, social y ambiental, como por ejemplo, puede crecer hasta 21 centímetros por día. Esto lo convierte en una de las plantas de mayor crecimiento del planeta. El sistema de raíces retiene y acumula agua de una manera muy eficiente, favoreciendo de gran manera la cuenca de ríos y riachuelos. Además, protege los suelos de la erosión y la desertificación. Es un excelente material de construcción, pues tiene una fuerza de atención increíble en relación a su peso. La especie que estamos impulsando, más que todo aquí en nuestra región, es la bambú guadua, que es autóctona de América y tiene muchas ventajas, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos aprovechar esas diferencias con los bambúes de China para sacar, innovar en algunos procesos. En la cooperativa esperan que cada día sean más los productores quienes se unan a la siembra de bambú.